Es muy complejo el panorama Jorge Pelorán porque tiene muchos niveles. Digamos que para poder estudiar a fondo tendríamos que estar mucho tiempo hablando de su obra, del tiempo en el cual nació la obra, de sus técnicas que tienen que ver mucho con las técnicas de aquel entonces y respecto a las técnicas nuevas, que en ambos casos obligan a tomar acciones en un prevista respecto de cómo tomar, en un registro de cómo filmar. Y por otro lado también está el problema psicológico, es decir, cómo se encuentra el otro como ayunos, aquel que está lejos de nosotros y es mucho más cuando el otro es una cultura diferente. El otro problema que tiene es la filosofía. Es una filosofía secreta que no la pensó nunca Jorge, como tampoco se pensó él mismo como un hombre político. Siempre se mantuvo alejado de esas dos tendencias, aquel que ve mucho más allá de la apariencia y aquel que ve demasiado cerca de la apariencia. El caso de Jorge en Argentina es un caso en particular. La técnica que le empleaba no era una técnica buscada, encontrada, la buscó, la encontró y la puso al servicio de su cine. Lo obligó la técnica. Una cámara Borex Paglia, de aquel tiempo, cargaba 30 metros, es decir, un plano seguido, sin corte, duraba 20 segundos. Y era mudo, no era sonoro, como hoy puede ser una cámara digital, la cual lo encontramos sinceramente en la imagen de sonido. Por lo tanto, tiene que obligar o agravar junto con la cámara lo que obligaba a que la cámara fuera silenciosa y sonido posible o que obligaba a que el sonido tuviera que sea anulado porque la cámara hace sonido. Entonces, el ciclo obligado por la técnica, pensar cómo puedo firmar, respetando al otro, entrando en su vida, compartiendo instantes, compartiendo pensamientos, compartiendo habitaciones, compartiendo comidas, compartiendo respiraciones, alientos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo respetar al otro que tiene una educación y una cultura diferente a la mía? ¿Cómo puedo hacer? Es decir, hay una cosa muy secreta en corte, casi nació con él, la timidez. Él se confiesa un hombre muy tímido, por lo tanto, tiene que acercarse al otro con timidez, con respeto. Y ese respeto le permitió allanar caminos, romper barreras, encontrarse como el otro y con el cual podían conversar, grabar largas horas y grabar largas horas de su pensamiento. Y él no se pensó nunca un cineasta etnógrafo, ni es biógrafo, ni siquiera un cineasta, sino un curioso del otro. Porque cuando él define su cine, él define su cine como una experiencia de vida, no como una operación cinematográfica. Eso es la consecuencia de esa experiencia de vida. La experiencia de vida es el contacto con el ser humano, con otro pensamiento, con otra sensibilidad, con otro caminar, con otra espessura de aire. Cuando hablo de espessura de aire, hablo de la humedad de la pampa, y hablo de la diajalidad del altiplano de Jujerio, o de la selva pampeana. Pampeana, convivir con esos climas, largos tiempos, no siquiera, no es un visitante, que va, encuentra, y va, la semana siguiente va con la cámara a filmar, va, encuentra, descubre, se encuentra con un personaje, y la cámara sale muchos meses después, cuando ya la confianza de la medicina, Jorge, Remógenes, me permite filmar, a un respeto. Es decir que Jorge ya no, ya no es una parte de una realidad externa, era parte de esa realidad interna del personaje.